Así es, fue el viernes, como bien decías, en la Cámara Empresaria Local, allí donde está sesionando el Consejo Deliberante desde comienzos de la pandemia, y fue ante la presencia de autoridades municipales, entre ellos por supuesto el Intendente Mauro García, que 90 familias de General Rodríguez firmaron su título de propiedad. Esto es en el marco de la Ley 10.830 de Escrituración Social y del Instituto de la Vivienda. El Jefe Comunal, Mauro García, agradeció al equipo municipal y provincial por las tareas que realizan a diario para que puedan desarrollarse este tipo de trámites que permitirán acceder a la escritura de la propiedad. Y destacó la importancia de llegar a este momento. Es la garantía de tener nuestro hogar y que en un futuro nuestros hijos tengan esa seguridad de tener este bien. Además, en este acto participó la directora de gestión escritutaria, María Pievani, la escribana María Nazcálice, autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo.